...y el cobro de sobresueldos ilegales por parte del expresidente del Gobierno, José María Aznar. La cuestión es muy grave, en opinión del Partido Socialista, y merecería una explicación profunda, concreta, por parte del señor Aznar y, en todo caso, del Partido Popular, o por parte de cualquiera de los presidentes del Partido Popular, del propio señor Aznar o del señor Rajoy. Porque sería muy grave que José María Aznar, que es la persona más importante en la historia del Partido Popular, hubiera cobrado sobresueldos ilegales. A mucha gente se le caería un mito, dentro y fuera del Partido Popular. Y por eso es necesario que, en lugar de bravuconadas y de querellas, dé explicaciones. Lo tiene fácil. Puede dar explicaciones, devolver el dinero que parece que devengó antes, pero cobró después, o pedir perdón. O incluso podría hacer las tres cosas, no estaría mal. Dar explicaciones, devolver el dinero y pedir perdón por haber cobrado un dinero que no podía cobrar, porque ya era presidente del Gobierno, aunque parece ser que hubiese devengado antes. Nosotros hemos leído la explicación que ha dado el señor Aznar, una explicación hoy mismo, en la que dice, parece, que el dinero que cobró lo devengó antes, pero cobró después. Esto es como los sueldos en diferido o las indemnizaciones en diferido del señor Sepúlveda, el marido de la señora Mato. Aquello era una indemnización en diferido que se cobraba a lo largo de los meses, y esto parece ser que es un sobresueldo en diferido que se cobra en tres plazos. Bueno, pues si es eso, si es así, que nos lo cuenten y que nos digan, nos aclaren, si es que son tan aficionados a esto de los sobresueldos y las indemnizaciones en diferido. En todo caso, el señor Rajoy puede terminar con esto pronto. Que pida que levanten la mano los que no han cobrado sobresueldos ilegales en el Partido Popular. Porque yo creo que así acabamos antes. Porque es que si no, cada día va a ser un día más de enterarnos de dirigentes del Partido Popular que están cobrando sobresueldos ilegales. El problema es grave. Es muy grave para España. Es muy grave para la marca España. El problema de la marca España empieza a ser la marca Partido Popular, la marca PP, que es la marca Rajoy y también la marca Aznar. Que es dar lecciones a todo el mundo. Pontificar siempre. Anunciar querellas contra todo el que les pida explicaciones. Cobrar sobresueldos ilegales. Y luego no explicar nada de nada nunca. Entonces, si el Partido Popular lo que quiere es defender su imagen, si lo que quiere es limpiar su imagen, que persiga a los que cobran sobresueldos ilegales, en lugar de perseguir al juez que está instruyendo el caso Gürtel, al fiscal que está siguiendo el caso Noos en Baleares, a los medios de comunicación que reproducen estas importantes informaciones, que en lugar de perseguir a jueces, fiscales y medios de comunicación, persiga a los golfos el señor Rajoy. Porque parece la historia al revés. El PP persigue a los que denuncian, en lugar de perseguir a los que cometen presuntos actos ilegales. En fin, nosotros esperamos que, lo antes posible, el Partido Popular dé explicaciones, nos cuenten si son sobresueldos ilegales en diferido, nos digan si el señor Aznar va a pedir perdón, va a devolver el dinero o va a dar explicaciones seriamente y, en todo caso, sobre todo, el señor Rajoy lo que les podría pedir a los dirigentes del Partido Popular es que levante la mano el que no haya cobrado un sueldo ilegal, porque parece que son pocos.